Habían obtenido el puntaje más alto de la prueba Sims entre las escuelas municipalizadas de la zona tras rendir el examen el año pasado. Los altos puntajes obtenidos que los dejaron a pocos números de las escuelas privadas de la zona motivaron al establecimiento a generar la búsqueda de un merecido premio por el logro obtenido. Y así se concretó, los alumnos del quinto básico de la escuela Cerro Plasilla viajaron hasta la sede del Congreso Nacional para conocer in situ el funcionamiento de este poder del Estado, del lugar donde nacen las leyes que rigen a nuestro país. En un recorrido que duró cerca de 45 minutos, los alumnos fueron conociendo el salón plenario donde los presidentes asumen el poder, la Cámara de Diputados y el Senado. Fue en la sala de la Cámara Baja donde los pequeños del quinto básico fueron saludados por el primer vicepresidente de la corporación, el diputado Pedro Araya. Vamos a tener algo muy especial en el quinto básico de la escuela Cerro Plasilla de San Antonio, quien es el primer lugar de las escuelas municipales de la Comunidad de San Antonio en la prueba Ciense del año 2010 y quien se ha invitado por el diputado Víctor Torres. Bienvenida a los alumnos diputados. Y bienvenida a los alumnos de Cerro Plasilla. Llegaron hasta el hall de acceso al Congreso donde se reunieron con el diputado de nuestra zona, Víctor Torres, quien gestionó la invitación. Allí recibieron un diploma que reconoce su paso por el poder legislativo. Me gustó la Cámara de Diputados. A mí me gustaron las pinturas y me gustó la Cámara de Diputados. Luego ganamos un buen amigo para acá. La Cámara del Senado. ¿Bien? Sí. ¿Y conocieron el Salón de Honor donde asumieron los presidentes? Sí, sí, también es muy bonito. A mí me llamaron más la atención las pinturas, que se trataba sobre los tiburones que los estábamos matando. El Congreso, ir a la Cámara de Diputados, en donde se entregan los mandos, igual fue muy emocionante. Qué bueno. ¿Usted lo gustó también? Sí, me gustó. Cuando fuimos a visitar cada sala que hay aquí, fue impresionante. Es algo fantástico, no esperado por ello. Y están muy asombrados. Y con todo lo que se les ha hecho acá, ahora mismo están entregando un diploma. Lo encuentro bien. Estoy muy contenta, de verdad. Las gestiones para la llegada de estos alumnos hasta el Congreso Nacional corrieron por parte del diputado Víctor Torres, quien se mostró contento tras compartir con estos alumnos sanantoninos. La verdad que estamos muy contentos porque son niños de mucho esfuerzo, que lograron sacar un buen resultado y ser los primeros en la comuna de San Antonio en el CIMSE. Ellos nos han pedido venir al Congreso, hemos accedido a poder ayudarles a venir, a recibirlos acá. Les hemos entregado un certificado, han podido conocer las dependencias donde trabajamos los diputados. Y esto también habla súper bien de la relación que queremos tener con la gente, que pueda venir a conocer la labor que hacemos los parlamentarios, sobre todo los que representamos a nuestra comuna de San Antonio. Una experiencia única para estos alumnos y una invitación extendida por parte del parlamentario para quienes obtengan buenas calificaciones podrán tener una visita ganada hasta la sede del Congreso Nacional.